Oye Sopra, vamos a tirar algo aquí que tengo esta libreta full, para soltar este liriqueo, a ver que me sale, oye esto está bueno, a ver como dice, ahí está, ahí está. Hay quien se pregunta por qué este tipo con todo el mundo graba, y es que tengo una libreta llena que no se me acaba, no se me acaba, no se me acaba. Dale, vamos a meterle ahora de verdad, dice. Todos esos años la misma pregunta clásica, por qué mejor la otra música, tú no te dedicas, y la respuesta fácil, interrogante, es simple y básica, y es que como yo aún no ha nacido otra remeca. Soy único, matemática fácil de explicar, aunque el jíbaro se multiplica, no se duplica, por eso es que en la crítica mi jamás me complica, porque mientras pasan los años mi flow se intensifica, y se modifica, aunque raperos a pop se dedica, yo sigo haciendo lo mío, salvando al quien se intonifica, que pues se acabó la lírica y la táctica, como dice un pana mío. Tienes el talento pero te falta mucha práctica. Yeah, mira este, déjame chequear, yo tengo otra cosa aquí, eso es para la gente que dicen que uno está cantando pop, tú sabes que lo mío es hip hop, vamos a seguir haciendo esto, este, para la gente que critica, escucha. Me mantengo enfocado todos los días, voy pa' encima, este gozo que yo llevo nadie me lo arruina, mi fuente de positividad la traigo de allá arriba, energía que mis pasos guía siempre me motiva. Una década de retos y de situaciones, agenda llena más de diez producciones, conciertos, espectáculos y mil presentaciones, papá dios me tenía al día cuanto a sus bendiciones, aunque sé que mi progreso alguien no lo tolera, haría que la envidia de sus actos se apodera, piedras en el camino y gente que vitupera, pero Emanuel Rodríguez tiene la madera. No me dejo influenciar por los comentarios, los envidiosos son un mal necesario, fanáticos ocultos se disfrazan de adversarios, los enfrento con paciencia a diario. No me dejo influenciar por los comentarios, los envidiosos son un mal necesario, fanáticos ocultos se disfrazan de adversarios, los enfrento con paciencia a diario. No, no, vamos, vamos, yo tengo otra cosita por aquí, después dicen que es tiradera y... Oye, óyete esto, óyete esto. Dale, dale. Reconvertiste en anciano, ahora dice que lo mío es malo, te pusiste una corbata solo para darnos palo. A mí me llamo Jesús y eso no me lo disputa, cuando tú ganabas miles me ofrende un saco de fruta, así que dejen la disputa, que no soy ningún recluta, hace el amor y no los gritos, que salva a la prostituta, al borracho, al asesino y al drogadicto. No le den más pauta al diablo, mejor dásela a Cris. Me dio un costillo pa'l corillo y que todo el mundo grite, que el despidioso se moleste y que el hablador ya quite. Esta lírica derrite, aunque el crítico proteste, pues este está bendecido por lo celeste. Pues este está bendecido por los celestes. Pues este está bendecido por los celestes. Pues este está bendecido por los celestes. Estamos bendecidos. You know what I say. De lo alto. Seen los records. Ya, no hay más nada en la libreta. ¿Qué fue? Ya, esa libreta todavía le queda, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo es? Es bajo, se le acabó la tinta. Yeah. Papi, este fue el lápiz viviente. Me animo. Esto fue línea de fuego. Elemental, mi querido Watson. Yeah. The flow viene del cielo. Y esto es del recinto. Raperos como yo están extintos. Este es mi disco trece. No es el cuarto ni el quinto. Soprano, Caldetronic y Acronauts. Ya tú sabes, metiéndolo improvisado en el micrófono. ¿Qué, qué, qué pajo? Línea fuego. Seguidme improvisando. Nos la dejamos pa' luego. Yeah. Javi. Lápiz viviente. Me animo. Eh. Ya está. Está bien con eso. 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 Eso.